Yo soy Diego Yaya, diseñador gráfico, director de cine animado y junto con mi hermano creamos la primera película en animación 3D de Colombia y la primera hablada en una lengua nativa en Latinoamérica. Hoy vengo más que a hablarles de cómo se hace una película animada, es a contarles una anécdota de vida y empiezo con tres palabras fundamentales que son los sueños, los ensayos y la curiosidad. ¿Por qué los sueños? Bueno, yo creo que todos los seres humanos cuando desean hacer cosas grandes empiezan con un sueño y pues con Edison decidimos hacer algo muy sencillo, una película. ¿En qué nos metimos? No sabíamos en ese momento la magnitud de un proyecto como estos. Y bueno, empezamos, seguimos con la siguiente palabra que es los ensayos. Para esto teníamos que empezar a explorar. Nosotros queríamos buscar la forma de hacer animación y bueno, para esto necesitábamos mirar referencias, grabarnos, por ejemplo, haciendo movimientos y espero que, pues Edison no se moleste por lo que voy a decir, pero, por ejemplo, las primeras tomas que hacíamos para esos movimientos tenían que ser en paños menores. ¿Por qué? Para analizar la anatomía de los movimientos y todo esto. Ahora, más adelante, en una de las presentaciones voy a mostrar unas foticos de eso. No, mentiras. Bueno, todo en ese momento, recuerdo que estábamos en la universidad y desde muy temprano siempre tuvimos la curiosidad y las ganas de hacer animación. De hecho, a los profesores, cuando íbamos un poco mal en nuestras materias, les decíamos, profe, nosotros le hacemos una animación y veamos cómo subimos la nota. Y sí, funcionaba desde ese momento. Para hacer esas tomas, esas referencias, siempre nos tocaba valernos de una cámara, de una vecina, recuerdo tanto. Y éramos tan persistentes en lo que queríamos hacer, en lo que queríamos lograr, que la vecina ya al final como que estaba cansada porque ya le golpeábamos en la casa para que nos prestara la cámara y se veía como allá la cortina que se movía un poquito, salía la hija y nos decía que no estaba. Entonces, era como complicado. Eso nos hizo pensar y nos hizo analizar la situación y dijimos, no, tenemos que empezar a construir lo nuestro, a comprar nuestras cámaras y todo eso. Y bueno, desde ahí yo creo que empezó el sueño de hacer una película. Nos fuimos metiendo en el cuento. Recuerdo mucho que Edison hacía cómic, le gustaba mucho la novela gráfica y a mí me gustaba mucho la tecnología. Y en ese entonces, ya bueno, ya cuando íbamos en una etapa avanzada de la universidad, reunidos con mi papá, mi papá, mi hermano y yo, estábamos reunidos y mi papá preguntó, bueno, y ustedes como diseñadores gráficos, ¿qué aspiraciones tienen? ¿Qué quieren hacer en la vida? Y pues uno todo soñador, pues queremos hacer un estudio y hacer una película. Y la reacción de mi papá fue como, claro, eso como que hace que uno se cuestione, sin embargo, pues con Edison siempre hubo como un vínculo. Yo soy el hermano mayor y él siempre era como, siempre me seguía la corriente en todo, como que experimentábamos con él. Y él en mí también encontró ese apoyo de hacer, cuando a él se le ocurren locuras, pues yo lo apoyo. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos que seguir, que teníamos que alcanzar nuestro sueño. Luego vino una excusa y fue que terminando la universidad para mi proyecto de grado, había algo bien interesante y es que yo tenía planteado hacer mi proyecto de grado, hacer una tipografía. y eso era como algo aburrido para mí, eso no me generaba como mucha, no sé. Y hay una palabra ahí que también quiero resaltar y es la pasión. Encontré una excusa para hacer algo con pasión y fue este cortometraje, el último saque. Un cortometraje de 20 minutos que resumía lo que queríamos hacer a largo plazo. Entonces, si nos damos cuenta, cuando los seres humanos hacemos las cosas con pasión o le metemos el alma o le metemos ganas, como lo quieran llamar, es pasión, la gente percibe eso. En el trabajo se queda impreso ese sentimiento de querer hacer las cosas bien. Y pues este cortometraje, con este cortometraje me gané, me gradué con honores en esta universidad y ganó varios premios. Entre esos estuvo dentro de los cinco mejores proyectos tesis de ese año y vinieron grandes cosas. Nos dimos cuenta que a la gente le llamaba muchísimo la atención. Aprendí muchas más cosas sobre la cultura muisca, me gustaba ese tema y me lo gocé. Fue algo muy interesante. Además de que para hacer ese proyecto también había una fuerza muy grande en ese momento para llegar a hacer el cortometraje del último saque, algo que, sí, una fuerza externa y era la presión de mi esposa. Me casé terminando la carrera. Me casé. Ella fue un gran apoyo en la realización de ese cortometraje. Bueno, ya con Edison salimos de la universidad, nos tocaba ya generar ingresos para mantener la familia y también nos dimos cuenta que teníamos que empezar a construir. Ya la cuestión de valernos de la cámara de eso ya no tenía que ser posible. Siempre fuimos muy inquietos con esto porque recuerdo que comprábamos una cámara de video casera, pero intentamos y luchamos modificarla para que funcionara con lentes de fotografía y que tuviera un look más cinematográfico. Y empezamos con Daga Media, nuestra empresa. Hicimos varios cortometrajes que también ganaron premios y bueno, empezamos a generar ingresos y decidimos empezar a hacer la película. Y aquí viene otra palabra bien importante que es la persistencia. Empezamos a hacer la película días enteros de trabajo, trasnocho, no rendirnos. Fueron días, meses, años haciendo la película. Y después de ver que ya estábamos armando la película, las escenas en las que había más acción de la película, eso nos emocionaba muchísimo. Éramos felices viendo cómo los personajes tomaban vida y sentíamos la grandeza de lo que habíamos hecho. Entonces, ahí hay otra palabra clave que es la satisfacción de hacer las cosas. Bueno, terminamos la película, teníamos todo como muy ya preparado para el lanzamiento, teníamos salas comerciales ya agendadas en Colombia y llegó la pandemia. Una pandemia, después de seis años de trabajo, haciendo una película y llega una pandemia. ¿Y saben qué cara se me vino a la cabeza? La de mi papá. Pero bueno, ese campo de mostrar la película, de abrirnos al mundo, de abrirnos al mundo, de mostrar la película, era un campo no explorado, un mundo nuevo. Creo que uno se siente como una oveja entre lobos, es algo tenaz, o sea, los negocios, todo esto. Y ahí hubo algo bien interesante que era el creer en nosotros mismos, en lo que habíamos hecho, en lo que habíamos invertido nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. Y no solo el tiempo, sino que eran muchas cosas, era aprender nuevas maneras de hacer una producción animada, aprender a manejar un software. Les cuento que lo de los personajes, los españoles, eran muy fáciles de hacer, muy fáciles de animar, pero los muiscas, muy complejo. Yo creo que la simulación para que se movieran el cabello y se movieran las telas, eso nos hizo llorar. Eso fue tenaz. Pero, bueno, en la parte de distribuir la película nos encontramos con eso y necesitábamos creer en nosotros. Vino la parte de los autocines. Nosotros teníamos alrededor mucha gente que nos decía que la película estaba muy chévere, que les conmocionaba, que les gustaba. Y nosotros creímos en eso y nos lanzamos al agua con los autocines. Y fue una experiencia buena, tuvo varios tropiezos, pero nos lanzamos. Después de eso, al año siguiente, estuvimos en salas comerciales en Colombia. Ganamos varios premios internacionales en la India, en Estados Unidos, en festivales de cine. Y nos dimos cuenta que el aprendizaje a lo largo de este recorrido había sido muy bueno. que habíamos encontrado en nosotros esa fortaleza, esas ganas de hacer las cosas. Y empezamos nuestro segundo proyecto. Hoy en día tenemos escrito el guión de nuestra segunda película de largometraje. y pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué cara hace mi papá esta vez. No crean, el apoyo de la familia es fundamental. Y gracias a él, bueno, a toda la familia, pero él siempre nos ha apoyado en todo, en la creación de todo. Este es el nuevo proyecto, es también resaltando nuestra cultura, nuestra cultura campesina. Va a ser una temática muy diferente que, digamos, saliéndonos un poquito de la parte cultural y ya en la parte de entretenimiento. Creo que estas dos frases que tenemos son muy importantes. El temor al fracaso, creo que es importante porque desde el principio nosotros como que no le teníamos mucho miedo a fracasar. Recuerdo que cuando Edison tenía, por ejemplo, una reunión con un cliente en nuestra empresa de Agamedia, él, bueno, le proponía, necesitamos esto, ta, 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 ta. Él siempre me llamaba, oigan, es que toca hacer tal cosa, lo podemos hacer. Y yo pensaba, sí, 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 de una, de una. En el camino vamos mirando, si nosotros hemos hecho tanto, de una, hagámoslo. Eso es importante, no tenerle temor al fracaso. Pero también el temor al fracaso hace, si uno le tiene miedo al fracaso, hace que uno, lo obliga a uno a hacer las cosas mejor, a dar mucho más de sí mismo. ¿Por qué? Porque uno no quiere sacar algo y que sea algo muy feo, que se vea bien. Y lo otro es el poder de la voluntad. Creo que desde el principio hasta el final de la creación de Tundama, con Edison tuvimos eso. Voluntad, voluntad de hacer las cosas bien. Bueno, por último, quiero que vean el tráiler de lo que se logró con Tundama. Nosotros somos conscientes de que estamos en el proceso y queremos hacer las cosas mucho mejor para la siguiente película. Gracias. 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 Bueno, este era el tráiler. Por último, quiero decirles a las personas creativas, a los que tienen grandes proyectos, que sueñen, que sueñen en grande, que hay que persistir, que hay que hacer, hay que luchar para hacer las cosas. Que no se rindan y que hay que llevar las cosas, cuando uno tiene talento en algo, hay que llevar las cosas a otro nivel, exigirse mucho más siempre. Y pues que no se metan a hacer una película sin financiación, sin dinero, porque es muy difícil. Hay que buscar apoyo, creo que eso es lo que nos falta, hay que buscar mucho apoyo, hay que trabajar en equipo. Y pues nada, muchas gracias. 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 Gracias.